6 de diciembre de 2021 defensoría del pueblo regional cauca empezamos la navidad con alegría en familia bienvenidos a la novena de aguinaldos de la defensoría del pueblo regional cauca la navidad en colombia gira en torno a la familia a las tradiciones a la deliciosa variedad de la comida que no puede faltar el olor al ruñuelo nos despierta cada mañana los regalos que nos damos en la noche de navidad hacen que sea la mejor época del año acompáñenme tenemos tradiciones navideñas colombianas en colombia la época navideña dura más de un mes no estamos exagerando pues inicia oficialmente el 7 de diciembre con el alumbrado un día en el que el país se llena de velas y termina el 6 de enero con la celebración de los reyes magos esto sin decir que algunos no se aguantan las ganas de armar el arbolito en noviembre para despertar la navidad cuanto antes se realiza la tradicional ceremonia la primera comunión el 8 de diciembre día de la inmaculada concepción es también el día en que la mayoría de los niños colombianos reciben la primera comunión una ceremonia religiosa en la que los pequeños reciben por primera vez la eucaristía la novena de aguinaldo única en colombia entre el 16 y el 24 se reza la novena de aguinaldo cuyo texto final fue escrito en el siglo 19 por la madre ignacia una religiosa de la enseñanza nacida en bogotá esta es una de las celebraciones más esperadas por todo pues además de ser un espacio para acercarse a la espiritualidad es el momento perfecto para reunir a toda la familia a comer y a comer los buñuelos la natilla todos nuestros dulces y nuestras tradiciones gastronómicas esta es una de las celebraciones más esperadas los regalos de navidad los entrega el niño dios en colombia los regalos los trae el niño dios sino el papá no es el niño dios o niño jesús es el símbolo que representa a la infancia de jesús a los pequeños les dice que éste llega a todas las casas a entregar los regalos que pidieron a través de una carta escrita por ellos la navidad no sólo se celebra con buñuelos la navidad cada diciembre se venden alrededor de 74 botellas de aguardiente y 42 millones de botellas de ron a los colombianos nos gusta compartir la celebración con un traguito que nos alegra la vida aquí en colombia aunque el aguardiente también es llamado guaros el más popular también se consume ron y cerveza la carne estrella de los platos navideños colombianos el pollo todos los platos típicos de las regiones colombianas los juegos y aguinaldos la diversión colombiana en la época de diciembre jugamos los aguinaldos el fin de año tenemos el muñeco del año viejo se representa con un muñeco que se arma para quemarlo el 31 de diciembre aquí en el cauca le llamamos taitapuro y es igual se quema todo lo que no nos gustó del año y se piden nuevamente buenos deseos para toda colombia gran importancia a los personajes bíblicos tenemos la representación de maría de josé que son personajes muy populares en colombia a los cuales se le rinde honor en esta fecha por eso las novenas navideñas son una tradición infantil y cada hogar colombiano dura nueve días y se hace una presenta preparación para la llegada del niño dios donde josé y maría se preparan para recibirlos bienvenidos a la novena de aguinaldos de la defensoría del pueblo regional cauca 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 cauca